Música Bueno, hemos salido de Argentina y estamos aquí dentro, hemos pasado por los guardianes, vamos a entrar a la zumba Música Pero tenemos que ver que hay que hacer aquí porque... Música 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo suficiente espacio para eso! No tengo suficiente espacio para eso. Yona, ¿dónde estás? Estoy abajo en el muelle. Te veo. Eh, casi listo para partir. Voy para allá. Ahora cuando le tenga que decir que ha muerto... Y un hurato. Ha muerto. Nos atacaron. Murió contra la Trinidad. ¿O no? Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con valentía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. El laguna luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Inician los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Uchu, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Cuídense. Estaremos listos a su regreso. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwapyaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro, Nick. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? Mierda. Con las pirañas. Tener el sacralón, muy bueno. ¡Jona! ¡Jona! ¿Qué la tengo? ¡Está aquí! No te muevas. No me interesa. ¡No! 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 ¡Mirad ahí! Bueno, toca esconderse. ¡Qué buena cinemática! ¡Cómo se ha integrado rápido! Todavía no me acabo de creer que esa caja existe. ¿Habéis algo? ¡Despejado! Venid a ver esto. ¿Qué pasa, jefe? Este sector parece vacío. No puede ser por la mañana. Vale, por última vez. Creo que hemos buscado aquí, aquí y puede que aquí. ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé. ¿Qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver. Podría haber dicho que se iba. No tengo ningún arma. Qué bien. Me tendrían bien refuerzos. ¡Aquí es donde morirás! ¡Dejad de disparar! ¡Creo que se ha ido! ¡Puesto de avanzada! ¡Enviad otro equipo a mi posición! Podría estar ahí. ¡Objetivo avanzado! ¡Posteo avanzado! ¡Te hemos dado! ¡Ya! ¡Pues no hubiera detenido a ella! ¡Pues no hubiera detenido a ella! ¡Se ha ido a un lado de barro! ¡Se ha ido a un lado de barro! ¡Salto el fuego! ¡Echaré un vistazo! Posición correcta. ¡Exacto, buenísimo! ¡Estú salí bien! ¡Pueda de moverse! ¡Ríndete! ¡No pasa nada! Bueno... Maldición, ¿dónde ha ido? 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 21 de diciembre de 1603. Abandonamos el cenote con López Sumit. Unidades, informe de estado. Cardenal 2, todo despejado. ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una salida. ¿Equipo capa? Despejado, señor. Aquí, Cardenal 2. La sacudida ha dañado a Juliet 3. Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Los árboles caídos han cortado el acceso a Kilo 2. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. ¿Pero qué narices? ¿Qué se supone que debo hacer? Vamos a ver, no habilidades. Un huracán ha muerto. Rourke le disparó por la espalda. No tengo la caja, Jona. Dios, si le ocurriera algo. ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! Vale. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¡Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó! Pero tenías que conseguir esa zaga como fuera, ¿no? Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. ¡Encontradla! Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? ¡Gafas térmicas, caballeros! Yo iré delante. ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Falsa alarma! ¡Algún animal! Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Ruhl dijo que Croft pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. ¡Vamos allá! ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Voy a mirar. ¿Qué se me está escapando? ¿Qué se me está escapando? Voy a entrar un poco. Aquí tiene que haber algo. ¡Bastante complicado, eh! ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Falsa alarma! ¡Algún animal! Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Ruhl dijo que Croft pasaría por aquí. ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa. ¡Vamos allá! ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. ¡Echaré un vistazo! ¿La alerta de Ruhl irá en serio? Pues claro. No cambiaría las órdenes si no estuviera seguro de que está aquí. Sí, más vale prevenir que curar. Ya ha matado a varios de los nuestros. Esta vez no. Esta vez no. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Es complicado, complicado, complicado. Maldita sea. Vale, me daré prisa. Vamos allá. ¿Sigues por ahí? Esto no me gusta. ¡Desplegaos! ¡Estad atentos! Voy contigo. ¡Seguidme! ¡Atentos! No puede estar mejor. Necesito más efectivos. No os alejéis. Buscando. Recibido. ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¿Tienes idea de quiénes somos? ¡Destajados! ¡Seguidme! 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 ¡Venga! ¡Seguidme! ¡Si! ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Alto el fuego! ¡Se lo calzaba de nuevo! ¡Esto no lo puedo hacer nada! ¡Esperad! ¡Debemos asegurarnos de que siga ahí! ¡Hay que estar aquí! ¡Vuelvo a ver el objetivo! ¡George! ¡Gol! ¡Vuelvo a ver! ¡Vuelvo a ver! ¡Debe el objetivo! ¡No hay que estar aquí! 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 El objetivo ha caído, repito, el objetivo ha caído Es complicado que es, poco a poco nos puedo cargar Pero por lo menos se parecía que habían 4 y por lo menos 12 ¿Dónde? ¿Qué? A ese me lo puedo cargar y luego a los otros 2 también ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! ¡Algún animal! Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Ruhl dijo que Kroff pasaría por aquí ¡Malda! 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 ¡Veo algo! ¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! ¡Algún animal! Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo ¿A qué viene tanta prisa? Ruhl dijo que Kroff pasaría por aquí ¡Maldita sea! Vale, me daré prisa Vamos allá No te vale estar de vuelta en unos minutos Aquí hay algo ¡Separaos! ¡Mantened los ojos abiertos! ¡No te mido! 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 ¡No te mido por todas partes! ¡No te mido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que averiguar qué diablo se está pasando Iniciad el patrón de búsqueda Recibido, barrido de zona en curso Permaneced juntos, si veis algo avisad No escapará Kroftar regresado Está sola, no puedes hacer trigo No ya se veis No se veis como no No se veis lo que ap Hadi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso. ¡Suscríbete! 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 De una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires. No, Jonas, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. He sacado el piolet, pero no sé por qué. No ha funcionado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. Madre mía. La atraparemos. Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos. Cambio y corto. No tengo suficiente espacio para eso. Enseñadme su cadáver. Inseñadme. Es imposible que gane esta vez. Esto va a ser fácil. ¿Dónde están los recursos? Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Alguno de vosotros ha pasado por aquí? Hay algunas ramas rotas. El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. No tiene nada que hacer. ¿Estarás bien? ¡Muere! Somos muchos. ¿Podríamos tener algo más de luz? Aquí hay una huella térmica. Tengo una sensación extraña. ¡Este lugar va a volverme loco! ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Bajarán por esto! ¡Qué peor! ¡Está matando! ¡Cubridme! ¡Joder! ¡Bajad las armas! ¡Dejad que lo compruebe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. ¡Suscríbete al canal! El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. ¿No nos vendría bien más luz? Cuando la radio esté lista. ¡Madre mía! ¡Estás hecho una mierda! ¡Eres uno de ellos! ¡Jesús! ¡Está loco! ¡Jesús! ¡Qué ha pasado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Estás listos para atacar! ¡Vamos! 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 ¡Salt! 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 ¡No lograrás! ¡Salt! ¡Contigo! ¡Pues fin avistado! ¡Pierre! 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 equipo Tao Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft, va hacia vosotros. Madre mía... ¿Todo bien? Joder... No tiene nada. 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 No tiene nada.